Como en un sueño, sin esperarlo, te me acercaste Y aquella noche maravillosa, tú me besaste En el hechizo de tu sonrisa, había ternura Lleves a entrega de tu caricia, tibia dulzura Pero el destino marca un camino que nos tortura Llevo entre mis brazos, quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que hoy, niño, cuando te fuiste me quedé llorando Llevo entre mis brazos Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando 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 Llevo entre mis brazos Llevo entre mis brazos